Cuando yo me aparto de la vera tuya De tu verita, ay, de la verita tuya Y porque tu acción es de no ser pura Y si es mentira, ay, si es mentira Lo que yo vi, yo Y un debe a mí me mande Del cielo nunca no digo mal Y me derrumbe a mí